¡Suscríbete! He tenido que subir un par de videos O he tenido que estar haciendo un par de cositas aquí Dime que no vas para la zona Perfecto He tenido que estar haciendo algo Pero estos jueguitos son jueguitos que he traído antes al canal Que son muy buenos Y que definitivamente Y que definitivamente Sé que les va a gustar que los traiga al canal Otra vez Así que bueno Estamos jugando en el día de hoy un juego de throw Que para el que no lo conozca Es un juego totalmente gratuito Tengo regeneración de vida Así que estoy bastante contento Supongo que se estará subiendo Ok, acabo de subir de nivel Por algo, pero no sé Epa, 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 epa Ajá, y aquí Esto es un ascensor otra vez Y esto es un ascensor que me lleva a Epa, 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 epa Epa, epa, epa Cuidado Muere, 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 epa Muerto Ok toda esta zona limpia otras zonas para cada uno nosotros que ofrecido por aquí que tenemos de luz por aquí vamos a venir aquí un momento y vamos a ver en el inventario que luz tenemos esto no es esta no es la tienda es la ve no perdemos la regeneración no me gusta arma épica requiere nivel 425 de regeneración 5 esta me gusta me la puedo poner ya si me la puedo poner ya no aquí por aquí y bueno este es un juego gratis totalmente así que si alguno lo quiere echar un vistazo espero que lo hagan porque la verdad es que el juego tenemos para equipar en teoría le doy aquí ya está la primera vamos a la misión este personaje lo estoy empezando ahora mismito así que por cierto déjame venir aquí al al inventario no es no me acuerdo qué botón era qué botón era el de v a la c aquí wey pon tenemos por aquí en el arma está tenemos tenemos armas diferentes no quiero poner algún arma aquí quiero poner esta quiero equipar esta arma por ciento 75 de daño 4 por ciento de ataque de velocidad a ver cómo dispara esto ahora porque ya que le puedo dar aquí a les más para cambiar a que esto que es el dinero raro y otros tipos de armas pero por el momento vamos a dejar por aquí vamos a seguir explorando por aquí más lugares a ver por allá vamos a explorar un poquito más vamos a explorar un poquito más y vamos a probar un par de estas armas a ver hace bastante daño sinceramente mientras matter más más mate de esto mejor y más rápido sube de nivel así que vamos para allá sí señor bueno estoy trayendo este jueguito porque la verdad es un juego que hace mucho tiempo fue bastante 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 y la verdad es que pues le dio un tiempito luego de un par de tiempo fuera de jugarlo pues la verdad que me gusta bastante el estilo de juego y todo así que para jugar con amigos un juego que no tiene 9 lolo 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 qué es esto qué es esto ahí está está bien está bien está bien porque le bajo tan poco epa algo de luteo a ver para arriba para arriba para arriba Vamos a ir por acá A ver por aquí ¿Y dónde está el... ¿Dónde está el... La sala esta grande Del tesoro o lo que sea Supongo que estará por aquí En algún lado Aquí Y ahora ¿Qué hacemos aquí? Aquí no hay nada más O esto que ya sale Ya está completado No, what the fuck No, sube Y venimos para acá A ver ¿Será que hay que hacer algo por aquí al lado? No lo sé Pero aquí no hay nada más No tengo ni idea entonces ¿Dónde está el... A menos es que tengamos que derrotar a alguien Aquí abajo Pero yo no vi ningún enemigo Aquí tenemos un personaje Y alguien aquí Haciendo cositas Así que vamos a buscar Ah, tenemos una araña por ahí Pero... Tampoco es que pase demasiado ¿No? Dos Gim Y por ahí no hay nada tampoco Ahí tampoco A ver por acá Quizás haya algo que no estoy viendo por aquí Puede ser No lo sé Quizás haya alguna entrada por esta zona No parece Sinceramente Pero vamos a buscar otra zona, ¿no? Para allá parece que hay otros más Así que ¿Dónde vas? Tengo bastante... Hago bastante daño Parece que no, pero... Hago bastante, bastante daño Así que Vamos a ir para allá Vamos, vamos Rápido Tenemos que derrotar tres sitios de esto Así que vamos a hacer lo mejor que podamos Activa Activa Las calabras malditas ¡No, no, no! Cuidado con esas cosas extrañas Soltando todo eso Activa las calabras extrañas ¿Un portal? ¿Esto es una zona? Activa las... ¿Qué cool? ¡Epa! ¡Lol! El fuego es... ¡Lol! ¿Hola? ¿Qué pasó? Y bueno chicos Ya estamos de regreso Disculpen esos cortes Pero bueno Tuvo un pequeño problema con el juego Algo nada 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 que no pudiera resolver Sinceramente Pero bueno Ya saben cómo funciona esto Espero que ya no tengamos ningún problema De todas maneras Vamos a dejar el video por aquí Prontito ya Vamos a hacer esta última zona yo creo Y lo dejamos por aquí yo creo Yo creo que sería lo mejorcito que puedo hacer A ver si hay una entrada por aquí ¡Epa! 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 ¿Y tú? ¿Para dónde viene? ¡Eguro! Y ahí tenemos esto Ponemos esta carita Y vamos a entrar a hacer esta última sala Para terminar el video de hoy chicos Ya ha pasado mañana Para empezar la semana Ya volveremos con Con los juegos que nos hacen falta Juegitos que quiero traer otra vez al canal ¡Lol! 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 Destruye todo eso Cuidado Tengo muchas cosas de loot Pero bueno A ver por aquí Y seguimos para abajo Hombre, la zona no es que sea muy grande tampoco ¡Uepa! ¡Uepa! ¡Uepa, uepa, 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 uepa! Cuidado con este Yo creo que lo puedo matar Sin mucho problema De hecho creo que me lo puedo tanquear y todo Vamos a ponerme una posicioncita Por si las moscas No voy a ponerse este asunto ¡Ahí estamos! Y ya está Facilito, sencillito y para toda la familia Misioncitas completadas Ya tengo gemas y tengo de todo lo que necesitaba Así que bueno chicos Lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar por aquí Ha sido una partida un poco extraña Y todo eso Pero bueno Hicimos lo que teníamos pendiente por hacer Así que espero que les haya gustado el video de hoy Ya saben que si les gustó le penden like Comentar, suscribirse Y hasta el próximo video ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.